Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos como todos los días con nuestro compromiso con la firmeza diaria para informarles, para darles a conocer todo lo que ha sido noticias hasta el momento, en el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese porque en este lunes las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional, Cuba no desea romper relaciones con los Estados Unidos, pero está lista para ello, en tanto que China y los Estados Unidos anuncian un primer acuerdo comercial, ampliaremos, en el ámbito nacional, apresan indocumentados en Dajabón, pretendían entrar a República Dominicana, Waldo Ariel asume otra vez la presidencia del colegio médico, plantea retos al gobierno, ampliaremos, la ADP decide continuar el curso del calendario escolar hasta el próximo día 20, en el ámbito local, regional, a continuación, proclaman candidatos de Alianza País en San Francisco, Guillermo Moreno lanza ataques contra el gobierno, la ADP rechaza el planteamiento por parte de la Junta Regional de Educación ante la subvención de docencias, hieren y atracan un zapatero aquí en San Francisco de Macorís, ¡oh Dios, brutal! 2. Hombre se suicida ahorcándose y deja una carta a sus familiares o a su esposa en el sector 24 de abril, 3. Comerciante de esta ciudad y empresario denuncia que un empleado le robaba mercancías, específicamente bebidas, 3. Denuncian avería de agua potable en la avenida Libertad, esquina Gregorio Luperón, en esta ciudad, 4. Vendedores de frutas navideñas, en esta ciudad, dicen las ventas están lentas, ¡oh Dios! 5. Apresan hombre acusado de portar un arma de fabricación casera, aquí en San Francisco de Macorís, estas y otras noticias serán ampliadas al regreso, ¡acomódese! Ya inició la fuerza informativa, ¡sobre todo! En el ámbito internacional, Cuba no desea romper las relaciones con los Estados Unidos, pero está listo para que esto suceda, ¿eh? Así que el gobierno de Cuba está listo para una eventual rutura de las relaciones diplomáticas con Washington, pero no lo desean, según el director general para Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández de Cosio. Recuerden ustedes que al principio, bueno, en el gobierno principalmente de Barack Obama, hubo un acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, incluso Barat fue hacia Cuba. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de el ministro, entonces, Carlos Fernández. ¡Adelante! El empeño de ellos es romper todos los lazos existentes, cerrar las embajadas, romper todo vínculo. Aspiramos a que no se llegue a eso, pero no podemos confiar en que eso no va a suceder y estamos listos, preparados por una eventualidad como esa que no procuramos nosotros, no la deseamos. Sin embargo, durante los últimos tres años ha habido una erosión progresiva hasta que hemos llegado al momento actual en que el gobierno de Estados Unidos claramente declara su propósito agresivo contra Cuba. Estamos en un punto muy bajo. El grado de medidas, por ejemplo, que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos contra Cuba en los últimos meses, como el empeño en privar a Cuba del suministro de combustible a una nación de 11 millones de habitantes, es una medida bastante drástica. O el propósito de perseguir la cooperación médica internacional de Cuba. Bueno, ahí están las declaraciones del director general para los Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández, sobre esta situación. Miren, señores, China y Estados Unidos, de su lado, anuncian un primer acuerdo comercial. Así que estas dos potencias anuncian este pacto. Vamos a escuchar parte, entonces, de este pacto. Adelante. Después de la firma del acuerdo, esperamos que las dos partes cumplan con él y se esfuercen por cumplir con todas las disposiciones pertinentes del acuerdo de la fase 1, a través de más cosas que beneficien el equilibrio de las relaciones comerciales y la estabilidad económica y financiera mundial, y contribuir a la paz mundial y la prosperidad juntos. Para mí no es complicado, pero es lo que hago, es un trato fenomenal. Las tarifas se mantendrán en gran medida, el 25% en 250 mil millones, y los usaremos en las futuras negociaciones en la fase 2 del acuerdo, porque a China le gusta reducir los aranceles, y nosotros estamos de acuerdo con eso, pero se utilizarán en la mesa de negociación para la fase 2 del acuerdo. La fase 2 del acuerdo. Se puede ver, estamos en la zona de la vigía, en la misma línea fronteriza, llevando a cabo un operativo en nuestra área de responsabilidad. Ya en este momento acaban de ser apresados unos 25 indocumentados de origen haitiano, tratando de entrar ilegalmente a nuestro territorio. Lo que siempre hemos dicho es que las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército y el CFRON, están preparados para resguardar nuestra frontera, para protegerla, para defenderla, que es nuestra misión constitucional, y para eso siempre estamos listos. Como ustedes saben, hemos mantenido prácticamente hermética lo que tiene que ver con la seguridad en toda la línea fronteriza, los 391 kilómetros, especialmente en lo que son las provincias de Dajabón, Elías Piña y Maní Pedernales, que son los puntos principales. Bueno, ojalá y que este operativo se incremente. Este operativo quizás no solucione la problemática en nuestro país de inmigrantes haitianos ilegales, pero sí puede poco a poco comenzar a contribuir, y que esa línea fronteriza pueda ser más reforzada sobre todo. Esto es una pequeña parte y eso no soluciona la gran situación que tenemos aquí de indocumentados, específicamente del país más cercano, que es Haití. Pero grano a grano se llena el buche y ojalá y que esto se convierta en una realidad y que permanentemente esto pueda erradicarse por allá en la línea fronteriza. Miren, Waldo Ariel asume otra vez la presidencia del Colegio Médico, plantea retos al gobierno. Así que ahí está este hombre que vuelve una vez más a dirigir el Colegio Médico en nuestro país. ¿Cuántas veces lo ha hecho? A mí se me fue la cuenta ya. Adelante. Los médicos tenemos años trabajando entre el escombro, unido esto al incremento marcado de la población que no tiene acceso a los servicios de salud. Casi cuatro millones de dominicanos están desprotegidos de la seguridad social. Vamos a defender esta demanda con la debida valentía y arrojo, sin dobleces. Hacerle entender a estas autoridades que deben detener sus acciones negativas en contra de los médicos y la salud del pueblo dominicano. Bueno, ahí está Waldo Ariel Suero al momento de asumir parte del discurso que ofreció ayer, específicamente atacando ahí al gobierno dominicano. De su lado, la ADP decide continuar el curso del calendario escolar. Luego de haber consensuado, de haber llegado a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Educación, ahí está el maestro Sisto Gavín, que pertenece a la Dirección Nacional. Así que el próximo lunes, hoy, o sea, lunes de diciembre, los niños y las niñas podrán asistir, aunque tenemos reportes, ¿verdad?, que las asistencias fueron bajas hoy. Pues se había entendido de que, como la ADP había amenazado de que el día 13 iba a continuar, ya entonces hoy no iba a haber clases. Sin embargo, llega a un acuerdo este fin de semana y el calendario irá, su curso normal, como se había dicho. Entonces concluiría ya el próximo 20, como lo planteó Educación. Escuchemos un poco, entonces, de esto. Adelante. Aquí el maestro trabaja. La posición de nosotros es trabajar. Y si los estudiantes vienen, si los padres los envían, nosotros trabajamos con ellos. Acuerdos que están sobre la mesa ya se han puesto prácticamente a la par, se han puesto a tono, ¿no?, en más de un 98%. Solamente queda un punto pendiente. Bueno, ahí están los detalles, ¿verdad?, sobre que entonces le decía que hay clase. Hay clase hasta el día 20, según los reportes. Así que, los padres, vamos a aprovechar el momento, el tiempo. No vamos a ser cómplices tampoco de lo malo. Le digo lo malo porque si hay clase hasta el día 20, y usted decide no enviar a su hijo, no, ya estamos a 16. No, quedan muchos días de clase. Envíe a sus niños a aprovechar el tiempo. Envíelo mañana y esta tarde a clase, que hay clase, señores. La Dirección General de Impuestos Internos extendió el plazo, escuchen bien, de renovación del Marbete sin recargo hasta el próximo 31 de diciembre. ¡Oh, Dios! En las oficinas de las entidades financieras, mientras que las oficinas de la DGI solo ofrecerán servicios hasta el 30 de diciembre. Así lo informó la Dirección General de Impuestos Internos en un comunicado de urgencia emitido este lunes, fecha en que se cerraba el plazo de la emisión del Marbete sin recargo. A partir del 2 de enero del 2020, se empezarán a cobrar los 2,000 pesos de recargo adicional al monto del Marbete o etiqueta adhesiva con secuencia numérica que representa el mecanismo de control del pago del impuesto de circulación de vehículos. A primeras horas de la mañana de hoy, 1,159,099 unidades de vehículos ya había renovado su Marbete de un paquete hábil para renovar de 1,374,321 unidades para un 84.3%. Señores, escuchen esto. Faltan 215,222 contribuyentes por obtener el Marbete. Guau, al monto recaudado hasta este monto era de 1,934.6 millones, se tiene estimado recaudar 2,250 millones. Apenas el 84% ha renovado el Marbete. Y por esto la DGI ha entendido, bueno, aunque hablamos de millones, hasta el momento solamente se ha recaudado 1,934.6 millones y ellos buscan recaudar 2,250 millones. Falta muchos millones. Bueno, señores, al WhatsApp, señor director, Ana Antonia desde Los Jardines, me envía por aquí una fotografía. Me dice, hola, Vladimir, para que me felicite mi padre que está de cumpleaños hoy desde Los Jardines, de parte de Antonia y todas sus familias. Gracias. Ahí está. Felicidades para el don. Bien. Continuamos entonces por aquí con Margot. Nos envía una linda postal. Gracias a Margot. William Hernández nos dice por aquí, la DGI, colaboradora con la falta de institucionalidad al prorrogar la fecha para sacar el marbete, se permite que lo saquen hasta el 31 de este mes, hasta cuándo seguiremos apoyando la falta de responsabilidad de muchos ciudadanos y ciudadanas. Totalmente de acuerdo con William Hernández. Totalmente de acuerdo. Y chance, y prórroga, y prórroga, y prórroga. Y así es que los dominicanos van a entender que hay que cumplir las leyes. No. Si se prorrogó, o mejor dicho, si se dijo que era hoy la fecha límite, ya. Ya. Carajo, apoyando lo malo. Totalmente de acuerdo con William. Así mismo es. Nildia, desde la urbanización, los maestros nos envía un texto evangelio amplio. Gracias. Vamos a ver esta imagen que nos hace llegar por aquí el doctor. Vamos a ver. Caramba, se ha extraviado esta perrita. Vamos a ver estas imágenes, señor director, primero, si de este video, de esta persona que se ha encontrado esta llave inteligente. Vamos a ver. Mírenlo ahí. Esta persona se le ha extraviado esta llave inteligente. Y el video se observa, señor director, la persona. Colóqueme la foto. De la persona que se le encontró. Mírenlo ahí. Este fue este fin de semana. Así que puede llamar al teléfono 849-357-2577. La persona que se encontró esa llave inteligente. Mírenlo ahí, este señor, si lo conocen. Él se la encontró. Sé que la va a devolver porque no va a hacer nada con eso. Y va a ser recompensada, la E con 2,000 pesos, dice por aquí la persona, porque está buscando su llave. Así que llame, o si usted conoce a esa persona, mírenlo ahí, dígale que él le va a agradecer para que le devuelva su llave y por ello le va a dar 2,000 pesos. Y que llame al teléfono 849-357-2577. Así que se lo va a agradecer. De igual manera, también el doctor Armando Polanco, mi amigo el doctor Armando Polanco, me envía la foto de su perra, mírenlo ahí, de su cachorra, que también se ha perdido. Mírenlo ahí, es una lobo siberiano, así que se le llama, creo, a su perrita. El doctor Armando Polanco, mírenlo ahí, nos envía la foto de su perra, dice que pueden llamar al 829-986-5221. Repito, 829-986-5221. Comuníquese con el doctor Armando Polanco, que también va a ser gratificado, recompensado. Necesitan este, su mascota. Ella está triste, porque se fue de su hogar, no sabe cómo llegar, pero más también, la familia del doctor Polanco, porque la han hecho parte de ella, y forma parte de su familia. Así que, una vez más, 829-986-5221. Llame al doctor Armando Polanco, si usted ha visto este animal, su perrita, y devuélvasela, porque él también le va a recompensar. Muy buena ratificación. ¿Eh? Muy bien. Vámonos al corte comercial, y al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Este fin de semana, Alianza País, estuvo proclamando a sus candidatos, realizó el acto de proclamación de sus candidatos, a nivel municipal y distrital, una actividad realizada en el Club Olímpico, perdón, el Club de Profesores, sí, en el Club de Profesores, así que ahí está el acto de proclamación de las candidaturas municipales y distritales, que contó con la presencia, que contó con la presencia, repito, del máximo líder de ese partido, Guillermo Moreno. Ahí vemos parte de los candidatos, y Guillermo aprovechó el escenario, la ocasión, para atacar al gobierno, y sus aspiraciones. Escuchemos entonces. Adelante. El PRD ha sido y es el partido más corrupto que ha dirigido el Estado Dominicano. Han ido al Palacio Nacional y a los ministerios a enriquecerse. Y como ustedes saben y lo sabe el pueblo dominicano, este gobierno, este gobierno ha secuestrado la justicia, el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, y ha creado en favor de todos esos ladrones, ha creado un régimen de impunidad. Por eso, por eso, Alianza País tiene el compromiso irrenunciable de investigar la corrupción, de llevar los corruptos a la cárcel, y de recuperar todo, todo lo que esos ladrones le han robado al pueblo dominicano. ¡Aplausos! 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 Aunque Guillermo Moreno, su origen viene del PLD también, porque Guillermo fue, si no mal recuerdo, fiscal del distrito en el gobierno de Leonel Fernández. Viene del PLD también, pero bueno, eso es, así es la política, señores. La ADP en el día de hoy convoca una rueda de prensa para rechazar los planteamientos formulados días atrás por la Junta Regional de Educación, que encabeza el señor Rafael Soriano, donde ellos rechazan, la Junta Regional de Educación rechaza los paros, las paralizaciones que ha estado ejecutando la ADP. Y a través de la lectura de un documento expresaron su descontento ante esas paralizaciones. Pues en el día de hoy, la ADP responde al planteamiento de la Junta Regional de Educación. Escuchemos en voz de Sisto Gavín. ¡Adelante! La Asociación Dominicana de Profesores ADP rechaza las peregrinas declaraciones del presidente y demás miembros de la Junta Regional 07 del Miner en contra de la ADP y del Magisterio. Lamentamos que el señor Rafael Soriano, presidente de la Junta Regional y demás miembros, se hayan prestado de títere de las autoridades regionales para desvirtuar las justas demandas de la ADP y de la comunidad educativa y nuestros aportes a la mejoría de la educación dominicana. Así como desvirtuar las reales funciones de la Junta Regional que debe velar por la administración transparente de los recursos del 4% y para que los fondos descentralizados lleguen para la mejoría de los centros educativos. No hemos visto pronunciamientos algunos de esa Junta Regional ante las escuelas con letrinas y retretes destartalados, sin baños, sin agua potable, sin energía eléctrica, sin libros de texto. No hemos escuchado a esa Junta Regional pronunciarse por la calidad del almuerzo para los estudiantes ni para el pago a deuda de suplidores ni ante el incumplimiento del MINER a las demandas del Magisterio y la Educación. Fue por la ADP y no por esa Junta Regional que la Comisión de Mantenimiento del MINER hace meses estuvo en esta Regional supervisando las condiciones de los centros educativos y a pesar de nuestros esfuerzos aún no han cumplido con los más de 40 centros detartalados en esta región. Sobre eso debería pronunciarse la Junta Regional 07 y no prestarse a respaldar declaraciones y acciones politiqueras y demagógicas de las autoridades educativas regionales a las que les ha quedado grande el cargo y por ello no han resuelto uno solo de las problemáticas de la educación y la escuela. Aquí estamos los maestros y maestras hoy como héroes y heroínas en todos los centros educativos como siempre dando la cara y de frente y apoyando al pueblo en una educación en la lucha por una educación de calidad. Rechazado rechazando verdad la ADP los planteamientos formulados la pasada semana por la Junta Distrital de Educación la 07 incluso veíamos ahí como Sisto Gabin calificaba al señor San Rafael Soriano de títeres por parte del Ministerio de Educación según él porque se prestó entonces para darle lectura a ese documento. Miren de los hechos lamentables este fin de semana y que condenamos es el hecho donde un zapatero un señor de 60 años José Manuel de la Cruz resultó herido mírenlo ahí en su rostro presenta también una estocada en el costado derecho producto de todo esto a un atraco de dos desaprensivos de dos malditos sí de dos malditos que le llevaron su cartera a este señor y para atracarlo no se conformaron con esto le dieron una golpiza le rompieron su rostro le causaron heridas en sus rostros en su rostro pero aparte de eso también no se conforman esos malditos y le propinan una estocada a este señor de por Dios vamos a ver qué nos dice entonces el señor José Manuel de la Cruz atracado y herido este fin de semana adelante no lo conozco dos chamacas pero no lo conozco ¿por dónde fue eso? ¿en qué calle? bajando a la misma calle fuera por la castilla para abajo yo iba ¿pero qué por qué le hicieron eso? ¿fue para atracarlo o usted tuvo algún tipo de problemas con ellos? ninguna discusión se llevaron la carreterita que yo tenía con pichetula y unos papeles ¿lo atracaron fue entonces? mhm wow ¿qué le dijeron ellos? mhm ellos no dijeron nada ¿en qué iban ellos? a pie ellos me salieron a pie ¿usted iba a pie también? sí entonces le dijeron esto es un atraco inmediatamente le entraron a golpes mhm una vez no me dieron palabras conmigo ni nada ¿con qué le dieron? con la mano y como como una puñala por ahí ¿una puñalada también? wow wow ¿qué usted hace mi don? ¿qué usted hace? ¿a qué usted se dedica? preparador de zapatos yo soy ah usted es zapatero mhm usted es zapatero entonces le llevaron su cartera conteniendo ¿tenía dinero? sí ¿mucho? mucho 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 miren como esos mal nacidos dejan ese señor de 60 años esos mal nacidos sí porque son mal nacidos y yo me lleno de ira en este momento caramba porque eso le pudo ser a una persona eso me puede pasar a mí le puede pasar a usted le puede pasar a mi papá le puede pasar al suyo a cualquier pariente y esos mal nacidos esos miserables mentales porque son miserables mentales quienes hacen eso hasta donde llega la miseria humana señores no se conforman con llevarle su cartera con sus documentos que como nos dice el señor del José Manuel de la Cruz dice que no que eran unos chelitos que tenía pero con su miseria humana no se conforman con esto y de todas maneras también para saciar su éxtasis de criminalidad le propinan le dan una puñalada esos malditos mal nacidos malditos mal nacidos yo creo que definitivamente carajo en este país se debe de hacer una reformulación constitucional de los derechos humanos de la justicia porque ese tipo de persona que está ahí investigue lo que pasa en China con ello investigue lo que pasa por allá en otros países del mundo que hemos visto muchos videos que lo suben a las redes sociales lo que pasa públicamente en una plaza con ese tipo de gente investigue lo que pasa en China con ello cuando esto pasa que pasa con ese tipo de persona con ese tipo de persona que le hacen eso a gente trabajadora a gente mayores como ese señor en el paredón inmediatamente carajo porque ya definitivamente tenemos que hablar así ya los tiempos cambiaron esto es una selva es en una selva que vivimos oh pero venga que usted tiene derecho a hacerle eso a otra persona que si una persona va caminando libremente usted obligarle a que le entreguen y romperle la cara y darle esa golpiza y herirlo de puñalada carajo puede ser a mi pariente a mi padre a mi hermano a mi sobrino a mi tío a mi hijo y al suyo también para que no piense que estoy personalizándolo es así definitivamente si se toma la justicia por las propias manos ese señor el pobre va a la cárcel que mal estamos que mal que mal vamos y esto se sigue empeorando y empeorando de por dios carajo vamonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo miren en el sector 24 de abril aquí en san francisco de macorris se suicidó el señor dan ni la antigua de 40 años decidió o fue encontrado ahorcado una soga al cuello 40 años este señor vivía en la calle E del sector 24 de abril y él dejó esta carta también hay esta parte de los pronunciamientos en la carta dice no me busque ni me bueno la vida bueno prácticamente no entiendo pero esta parte de lo que dejó justificando dice que ya no aguantaba más y porque se ahorcó caramba que pena que triste vamos a escuchar entonces que dice tanto su pareja y también la madre de este hombre adelante si todo la gente decía para acá que cada cualquier cosita decía que se iba a ubicar si pero cuando vivía con usted también cuando estaba pequeño también lo decía que tenía como 10 como 10 años pero tenía algún tipo de problemas mentales no él no tenía problemas mentales no él trabajaba muchísimo construcción si ¿cómo se siente esta con su mamá triste con el alma partida un hijo varón que tenía también me mandaron a buscar cuando lo encontraron fueron los niños míos que lo encontraron fueron ellos dos que lo encontraron cuando me fueron a buscar ya estaba guindando ¿dónde? ¿quién vio en la casa? en la casita mía allá abajo nosotros vivíamos ¿pero qué? ¿tú me decías que él siempre decía? que si iba a ubicar ¿te amenazaba? siempre siempre desde muchachito le pueden preguntar a la mamá y siempre le decía que si iba a ubicar siempre ¿pero nunca te dijo los motivos? no cualquier problema discutía con cualquiera y una vez decía que si iba a ubicar en la vida de ustedes ¿cómo ustedes convivían? o sea ¿tenían el trigo? discutíamos como pareja normal sí pero estábamos bien ¿entonces ayer cómo te pasó ayer? no ayer no pasó nada ayer yo estaba estábamos bien ayer ni siquiera discutimos porque pasó el día aquí haciéndole un trabajo a ellos y después abajo para allá abajo y entonces ¿cómo los niños fue que estudiaron? sí y el otro fue que no encontraron ¿cuántos niños está detenido? dos bueno desde aquí nos unimos al dolor de esa familia y lamentamos que este hombre haya tomado esa terrible decisión de quitarse la vida miren el único que tiene la potestad para que decida ya cuando nosotros no podemos seguir viviendo es el todopoderoso qué pena miren el comerciante y empresario Juan María García denuncia que un empleado le estaba robando mercancía le estaba llevando bebida desde hace meses ahí está se presentó el cuartel Juan María para presentar esta denuncia justamente contra Kelvin es empleado veamos estamos aquí en el cuartel lógicamente anoche nosotros en el día de ayer detectamos una irregularidad con un empleado nuestro de la almacén del mercado público donde este empleado tenía más de tres meses sacando una mercancía llámese whisky diferentes variantes guaylego bucana del chiva y ron de la marca brugal ciertamente había un tipo de sospecha y le dimos seguimiento y ayer en el día de las once de la mañana ya tenía preparado siendo empleado tenía preparado una caja con varias unidades de ron para llevársela más aún también tenía un medio saco de arroz que había comprado y dentro de ese saco de arroz tenía una gran cantidad de unidades de ron para llevársela pero no obstante lo importante no es lo que ahí se iba a llevar ayer sino que tiene tres meses sacándonos de los diferentes whisky y vendiéndonos amistades en la calle y a colmaderos estamos aquí ya pusimos aquí la denuncia para hacer investigar este lugar porque realmente entendemos que hay unos colmaderos y amistades que están envueltos también como cómplices donde él se traía la mercancía y se la vendía a esas amistades que tenía en la calle por dar a los dos esperamos de que tanto la fiscalía como la policía realmente como siempre hagan el trabajo para aclarecer realmente esta situación para que se tome medida y que los empleados que trabajan en los diferentes negocios realmente traten de mantener su empleo sin tener que dañar ni maltratar a su empresa donde trabaja porque va el detrimento de la empresa y lógicamente de esa persona que es un mal y un concepto que se le vende a la sociedad por esta razón nosotros nos hablamos de que el caso sea aclarado lo antes posible en la calle de libertad esquina de la calle de la calle de la calle de la calle desde hace meses desperdicio y desperdicio de agua potable atención Juan Carlos la antigua director de INAPA aquí en San Francisco de Macorís libertad con Gregorio Luperón constante derrame de agua vamos a ver que dicen algunas personas en esas inmediaciones adelante siempre eso es la zapatilla eso es la zapatilla que se la arreglen se daña se daña hay pérdicas de agua pero meses no años tiene eso ahí nada que le dicen a ellos y ellos no acuden a reparar nada esto es así que está este país que manga por hombros claro porque eso hay gente que necesita esa agua que se está botando ahí incluso eso tiene como dos años tres ellos están reparándolo pero yo no sé qué pasó que la arreglen porque eso esa agua esa agua es un desperdicio le puede a otra persona porque eso eso no se puede eso está desde hace mucho tiempo año a año botando agua ahí ¿qué le pide usted a las autoridades? que hay nada para que venga a resolver eso agua es muy valiosa eso es vida que arreglen eso se está desperdiciando y hay libertad con Gregorio Luperón Juan Carlos su brigada por allá por favor vamos a solucionar esto que de la misma manera también vamos a resaltar ese trabajo eso se va a arreglar de manera eficiente ojalá y que sea así no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite mañana regresa a partir de las 12 la fuerza informativa sobre todo